Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de secretos y trucos de Zelda Breath of the Wild. Chicos, en el vídeo de hoy voy a enseñaros cómo poder pasaros la bestia divina Bamedo, incluido su bo, ¿vale? La ira del viento de Ganon, y lo vamos a poder pasar en menos de 10 minutos. Si me apuráis, creo que incluso puede ser que en menos de 9, ya dependerá de si cometo o no algún fallito, ¿vale? Entonces, para realizar esto, lo primero que voy a hacer es hacer un vídeo entero sin ningún corte, de aquí hasta que venza al monstruo, ¿vale? A la ira del viento, y de segunda vais a tener un cronómetro abajo a la izquierda para que no moleste, y vais a ver todo el rato el tiempo que llevo, y así vamos a poder comprobar exactamente el tiempo que tardamos en hacer esta mazmorra, ¿vale? Entonces, vamos al lío directamente, comenzamos en 3, 2, 1, vamos allá, vamos allá. Lo primero que hacemos, venimos por aquí corriendo, ¿vale? Vamos, podemos utilizar el glitch, y vamos a utilizar por aquí nuestra parabela. Si veis que voy un poco más rápido de lo normal, no es porque vaya cámara rápida al juego ni nada por el estilo, es simplemente porque si os fijáis, arriba a la izquierda me he tomado una poti de estas de super velocidad extra. Vamos a utilizar por aquí flechazo al ojo, flechazo al ojo, flechazo al ojo, ¿vale? Así que ahora venimos por aquí, lo único que tenemos que hacer es darle un espadazo, y llegamos ya chicos, llegamos ya aquí al primer indicador de esto, ¿vale? Al primer control de la bestia que nos va a dar el mapa, ¿vale? Nos va a dar el mapa de Vamedo, y bueno, de esta forma lo que vamos a poder hacer es controlar el cuerpo de esta bestia, que vamos a poder cambiar la inclinación de las alas de Vamedo hacia un lado o hacia otro, y eso nos va a venir muy bien, nos va a dar mucho juego para poder pasarlo de una forma super rápida. Bueno, como veis aquí tenemos el mapa, y ahora Revali nos dirá que estudiemos bien el mapa de la bestia divina, básicamente, ¿vale? Entonces, ahora, nada más conseguir el mapa, lo primero que tenemos que hacer, abrimos el mapa, ¿vale? Abrimos el mapa y pulsamos la flecha que nos aparece arriba, ¿vale? Pulsamos la flecha que nos aparece arriba, y nosotros pues venimos por aquí, nos tiramos con total tranquilidad, aquí abajo tenéis un ojo al cual si le disparáis una flechita y conseguís destruirlo, pues vais a conseguir, no me acuerdo que era, pero vais a conseguir algo. Una vez que llegamos hasta aquí, ¿vale? Vamos a ver el tocón este de aquí, no sé si veis ahí ese cuadradito, pues un poquito más arriba, lanzáis la flecha y le vais a dar al ojo, ¿vale? Está ya calculado para que veáis el sitio exacto al cual hay que apuntar. Sería el segundo cuadradito empezando desde el ojo hacia ti, ¿vale? Segundo cuadradito, un pelín por arriba, le dais, y así conseguís destruirlo super rápido, super rápido. Llevamos ahora mismo aproximadamente unos dos minutos, ¿vale? Y vamos a conseguir ya el segundo terminal que lo tenemos aquí, ¿vale? Lo activamos, y ahora vamos a por el siguiente terminal que también es bastante facilito y está además justo aquí al lado. Venimos por aquí, nos damos la vuelta, disparamos al ojo este que va a estar soltando cosillas, a ver si puedo deshacerme rápido de esta calavera. Por favor, calavera elizal, pues esté usted quieta. Vale, fuera, ya está. Hemos eliminado esa calavera, entonces lo que hacemos es golpeamos aquí, y cuando eso pasa a moverse hacia el otro lado, lo que hacemos simplemente es cambiar otra vez la perspectiva de... Vamos, la perspectiva de las alas. Tenemos que ir cambiando de un lado de la flecha al otro. Siempre vamos a estar arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, excepto en la del final que lo que haremos será estabilizar a Bamedo, ¿vale? Bueno, esto lo dejamos aquí, y como veis llega ese charmatoste de piedra y golpea ese botón, y entonces lo que hace es dejarnos aquí al descubierto el siguiente terminal, que es super fácil y no tiene nada. El siguiente terminal no tenemos que tocar absolutamente nada, ¿vale? Muy, muy, muy sencillo de llegar, yo creo que es el más sencillo de todo el recorrido, porque lo único que tenemos que hacer es tirarnos por aquí con nuestra parabela, ¿vale? Nos tiramos por aquí, uy... Entonces vamos a llegar hasta esta zona de aquí, y aquí lo único que vamos a tener que hacer es tirarnos con nuestra parabela. Rompemos ese ojo, ¿vale? Para ganar un poquillo de tiempo, terreno, espacio, en fin, como queráis verlo. Y cuando estemos ya entrando por la puerta, lo que hacemos es cambiar otra vez la perspectiva de la ala, para ganar 0,0001 segundos de tiempo, pero oye, si eres un speedrunner o cualquier historia, pues siempre te va a venir bien ese 0,1 segundo que puedas sacar de cualquier lado, porque vas sumando y al final pues son segundos que te van a venir bien para tu récord. Aquí nos esperamos a estar casi arriba del todo, y nos lanzamos con tranquilidad, ¿vale? Nos lanzamos por aquí con tranquilidad porque vamos a llegar, como veis, vamos a ir muy sobrados, sobradísimos. ¿Hasta dónde tenemos que ir? Bueno, pues tenemos que ir hasta el final. Y una vez que estamos aquí dentro, lo que tenemos que hacer es volver a cambiar la perspectiva de la sala de Bámedo. Nos tiramos por aquí a ver si podemos subir por el túnel sin ningún problema, y vamos a ver si llego a la escalerilla, yo creo que sí, vale, llega, llega, llega. Bueno, Link no ha querido llegar a la escalerilla, pero no pasa nada porque vamos a volver por aquí, tan sencillo como volver por aquí, volvemos a subir por el túnel de viento, ahí vamos a perder unos segundos muy valiosos para hacer ese súper récord, por así decirlo, de Bámedo, no es un récord, ¿vale? Simplemente pasárselo súper rápido. Aquí, de camino, ¿vale? Lo que vamos a hacer es reventar ese ojo, y vamos a venir por aquí, por esta zona, y esperamos a que esto se reviente, y aquí, bueno, pues podemos activar este terminal sin ningún problema, ¿vale? Como habéis visto, ha sido todo súper rápido. Y ahora lo que tenemos que hacer es venir a esta zona de aquí, sacar las bombas y lanzar la primera, ¿vale? Le golpeamos a este interruptor, reventamos ahí la bomba, y ahora vamos a lanzar una segunda bomba que nos va a servir para abrir la puerta que hay al fondo. El interruptor es para que salga ese viento que está girando hacia la izquierda, y como veis, cuando la bomba aparece por ahí, al frente de la puerta, lo que tenemos que hacer es reventarla. Una vez que estamos aquí, pues cambiamos otra vez la perspectiva de la ala, esto va de cambiar todo el rato la perspectiva, una vez sí, otra vez también, vamos a cambiar al imán, y cuando la bola de hierro empiece a moverse hacia nosotros, lo que vamos a hacer es volver a cambiar la perspectiva de la ala, pero ahí un segundo, quedé un poquito más. Viene por aquí la bola, entonces lo que hacemos simplemente nos la traemos hacia este otro lado, porque lo que tiene que llegar es hacia el interruptor del fondo. Entonces venimos por aquí, la dejamos aquí tranquilamente, pulsamos este interruptor para que no salga el viento. Creo que no la mueve, pero por si acaso, no perdemos nada, ¿vale? Y podemos ganar en lo que dan nos encerrados luego en el centro, ¿vale? Entonces venimos por aquí y vamos a conseguir el último terminal, el último terminal que es este de aquí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ponemos las alas de barmedo de forma equilibrada, ¿vale? Lo que he dicho antes, que solo va a haber una vez que haya que ponerlo ahí, ¿vale? La equilibramos y vámonos para arriba del todo. ¿Cómo? Pues por el túnel de viento que había al principio, el túnel de viento que hay aquí, ¿vale? Llegamos hasta aquí y entonces vamos a ir a la zona de arriba donde ya nos vamos a enfrentar directamente con la ira del viento. ¿Y cuánto tiempo llevamos? Llevamos 6 minutos y 40 segundos. Llevamos casi 7 minutos, o sea, tenemos 3 minutos para derrotar a la ira del viento. Y creo que nos va a llevar algo menos, ¿vale? Esto lo omitimos, cuanto más rápido omitamos mejor. Y lo que hacemos ahora, pues, es cambiarnos de equipamiento, sobre todo por el arco, que tengo aquí un arco de centaleo muy majete y las flechas de fuego que nos van a venir muy bien. Entonces, primer desplazamiento, flecha de fuego aquí al careto, otra vez flecha de fuego al careto. No me da tiempo nada más. La primera suelen ser dos flechazos, ¿vale? Y ya está, no más. Ahora hasta aquí arriba, pues, te disparo otra vez, te mueves. Bueno, yo te sigo disparando, no te preocupes. Intento dispararte en la cara cuantas más veces mejor. Ahora te vamos. Lo que hay que hacer, pues, nada. Una vez que está aquí abajo, empezas a golpearle, golpearle, golpearle. Y ya le hemos quitado la mitad de la vida. Ahora llega su segunda fase, que empieza a lanzarnos así como unos misiles y tal. La verdad es que es bastante fácil este jefe. Creo que es de los más sencillitos. Y nada, aquí, pues, lo mismo. Sacamos el arco y lo que tenemos que hacer, pues, es empezar a dispararle en el careto. Ahí está, flechazo al careto. Vamos a ver si puedo darle aquí otra vez. Flechazo al careto. Se vuelve a mover. Se mueve ahí un poquito más lejos. Pues, otro flechazo al careto por aquí. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Y el último, el último, no te vayas. Ahí está, último flechazo al careto. Y como veis, lo hemos terminado en, creo que, unos ocho minutos, ¿vale? Ocho minutos para completar lo que vendría a ser toda la mazmorra, con voz incluido. Yo creo que está muy bien de tiempo. Yo creo que está muy bien de tiempo. Que está, yo diría, de puta madre, ¿vale? Ocho minutos. Esto va a venir muy bien para todos los speedrunners. Y nada, que básicamente así se hace. Bueno, chicos, ya está aquí este vídeo de secretos y trucos de Zelda Breath of the Wild. En el cual hemos conseguido completar toda la mazmorra de Ban Medo. Incluido su voz, la ira del viento, en aproximadamente unos ocho minutitos. Así que ya sabéis que si os ha gustado este vídeo, chicos, lo que tenéis que hacer es reventar al máximo el botón de like. Para que yo siga trayendo más vídeos, más secretos y más truquillos de Zelda Breath of the Wild. Como ya sabéis, chicos, os voy a dejar por aquí mis redes sociales. Vais a tener por aquí mis dos últimos vídeos de esta serie. Y aquí tenéis el careto del canal donde podéis pinchar para ver todo mi vídeo, todo mi contenido y suscribiros al canal. Me despido de todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la vista! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!